Bueno, mi tema más que penal es una preocupación de índole social, porque a mí me gusta básicamente relacionarme a las problemáticas sociales que se han estado dando estos últimos meses, con el tema, digamos, de la delincuencia que se está dando en Lima, porque básicamente es un niño y es la realidad que yo mismo estoy observando y viviendo, pues, ¿no? Y básicamente con la campaña Chapa tu Choro, pues, es una campaña que se ve bien meditizada, bien, digamos, publicitada por medios electoreros, por medios, digamos, delictivos, pues, ¿no? Así que, en mi curiosidad, básicamente investigué y encontré todo un poco en el tema jurídico. Así que, bueno, voy a comenzar, pues, ¿no? A ver, ¿qué es la delincuencia? Básicamente en temas fáciles de entender. Es la transgresión, básicamente, de una o varias personas en contra de la sociedad, contra el índice de su movilimiento que tú tienes como individuo, pues, ¿no? Y, básicamente, como la delincuencia tiene varios factores. Una de ellas es que es el tema que a mí más me importa y, básicamente, creo que es muy fundamental arreglarlo como sociedad en la familia. Y la familia disfuncional es un tema muy, digamos, no sé si muy sonado, básicamente, pero yo creo que es una problemática que se debe resolver, la disfuncionalidad de la familia, porque es en ese medio de sociabilización, donde los niños, en el crecimiento, que se está dando, básicamente, en ese espacio, su primer colegio, por así decirlo, ven conductas de agresión, de violencia, de acoso, infinidad de actos que atentan, digamos, contra un libre crecimiento ajenos a la violencia sistemática que una sociedad machista infiere a los hombres para maltratar a las mujeres. Por lo tanto, cuando los niños, o las niñas, claramente, para no ser muy específicos, no más en un género, ven estos maltratos, reproducen, mediante van creciendo estos actos en otras personas. Así que vemos, básicamente, cómo el problema de la familia disfuncional, que no se va a resolver, que no se está resolviendo ahora, y no se está viendo formas de resolverlo, quizás muy eficaces, y al menos lo que la propuesta que iba a dar más que antes, quizás se pueda ver, si es posible, es que mientras se vea este crecimiento de reproducción, de la ineficacia de la sociabilización familiar, los jóvenes van a tener conductas violentas, y lo van a ver muy naturalmente hacia las personas, golpear a las mujeres, matar animales, robar, hurtar, con tal naturalidad que van a pensar que es algo normal de la sociedad y permitido. Pero aún ahí, aún con el hecho de regular las conductas humanas, ¿cómo reglamentar, cómo, digamos, encontrar, cómo, digamos, más que reglamentar, cómo transformar las conductas, digamos, maliciosas, en conductas idóneas para el buen desenvolvimiento de la sociedad? Ahí es la cuestión, digamos, cuando se hacen, digamos, encuestas, encuestas, documentación de los reos para verificar cuál es la cuestión, la incidencia porcentualmente importante de que los reos privados, digamos, de su libertad, han efectuado, o mejor dicho, qué es lo que a ellos le ha incentivado a, digamos, a delinquir. Y un gran porcentaje, básicamente, como veo, cuando vengo diciendo, la familia, una familia donde el padre golpea a sus niños sistemáticamente, ve natural estarlos golpeando, en la noticia se ve claramente, un hombre que matrata, golpea, apuñala, tortura a la mujer, y así el niño también crece con esa mentalidad, y es por eso que luego, luego con los años, delinquir, va a la cárcel, bueno, el tema de la cárcel es algo que quizás luego lo pondrán, pero la cárcel también, por lo menos, no creo que sea un sitio donde las personas se rebeliten, usualmente en Lima no son así, la gente delinque dentro de las cárceles también. Así que vamos a ver también el tema de la familia, que es también un tema muy importante, también de la disfuncionalidad, aparte de la disfuncionalidad, es, digamos, el despertar sexual también de los jóvenes, bueno, antes, cuando yo ingresía a la universidad, decían que era un motivo de violación cuando había intimidad con menores de edad, adolescentes, bueno, ARTC hace unos años, ha reglamentado que entre los 15, no, entre los 14 y 18 años, bueno, menos 18 años, ya haya, digamos, una permisibilidad de intimidad, bueno, porque, porque básicamente el hecho se ajusta a la realidad, bueno, pero eventualmente la realidad, por como va enrumbada, no siempre, digamos, ayuda a la tranquilidad social de la, digamos, de las personas, ¿no?, que tienen un social y comunidad. Así que, la cuestión de la campaña, básicamente, para no alargar el nombre que he puesto en mi tema, sino cortarlo con el tema de Chapo Tuchoro, es que esta medida, más que iniciarse con una campaña publicitaria en las redes, es una práctica sistemática que se viene haciendo desde ya hace varios años, varias décadas, pero es una conducta, digamos, no estructurada, no organizada, sino es espontáneo, por personas que, ante el miedo, ante la violencia, responden inadecuadamente, torturando a las personas, amarrándolas a postes, y hasta también matándolas, pues, ¿no? Ahí también entra la cuestión penal, porque, si tú, 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 una persona, ya está entrando en el ámbito de las lesiones leves, lesiones graves, y también a los homicidios, pues, ¿no? Por ejemplo, las personas, ¿por qué tienen que estar apretando, digamos, a delincuentes? Existe, digamos, la normativa de arresto a ciudadanos, que para mí es muy importante, donde las personas aprenden a un delincuente, no puede, digamos, detener mucho tiempo, y deben buscar a un oficial de la policía, o llevarlo a un centro, o una comisaría cercana, y dejar la constancia respectiva, que se ha atrapado alguien delinquido en el momento, o que se les sorprendió cuando ya había delinquido. Ahora, el problema de esta normativa, aparte quizás que no mucho se ha publicitado, digamos, desde la cuestión de arresto a ciudadanos, y la gente quizás no sepa sus derechos, como tampoco quizás sus deberes, es una respuesta al menos normativa, que te permite, pues, o sea, jurídicamente arrestar a una persona, aunque es básicamente una aprehensión, ya que el señor de la Constitución, lo que motivan, digamos, los arrestos son los jueces y la policía, pues, ¿no? Otro tema también que viene enraizado a ese tema, para mí, son las juntas vicinales, porque mientras las juntas vicinales son órganos de base, órganos sociales, estructurados, estos no responden adecuadamente a las necesidades sociales, por cuanto las municipalidades son, mediante el Consejo Municipal, las que las norman, las que las reglamentan, y muchas veces inician su repetido funcionamiento, yo creo básicamente que en el ámbito municipal, está muy mal, digan, las organizaciones sociales, como las juntas vicinales, que tienen una gran eficacia, una gran eficacia, digamos, en combatir la delincuencia, a ponerles en una jerarquía inferior a las municipalidades, ser subalternas, más que nada por cuestiones que las municipalidades, como fue el año pasado, que se hizo un reforce de la Contraloría, que el 92% de los alcales estaban, digamos, en proceso, o estaban siendo, digamos, demandados, por corrupción y otros delitos, por lo tanto, ante estos personajes que entran a la política, y en las municipalidades, básicamente no van a esperar que las personas organizadas en juntas vicinales, las fiscalicen, y básicamente, por eso vemos, no sé cómo será la red de bicicleta, yo al menos en Lima, las juntas vicinales no funcionan mucho, las juntas vicinales básicamente son órganos donde representan a una determinada vecindad, barrio, no sé cómo se puede acá, se abran estos términos, donde existe un conglomerado de familias, por lo tanto, si el tema familiar, disfuncional de la familia, va por una mala recta, por madres que a tiempo de viaje están, o son, digamos, bueno, salen embarazadas, y luego enrumban, en un futuro quizás no profesional, sino ya más de amas de casa, yo creo que juntas vicinales, básicamente con el englobando la seguridad barrial, son las que deben asegurarse el buen sufrimiento de los integrantes de los barrios, y prever que las malas conductas familiares se proyecten a actores delincuenciales, que al final no beneficien a nada a la sociedad, cuando el tema es muy amplio realmente, hubiera escrito mal, porque también el derecho comparado, por el caso chileno de las juntas vicinos, es interesante, allá las juntas vicinales tienen personería jurídica, tienen una ley propia, acá las juntas vicinales no, tienen reglamento nomás, y su función básicamente es, dependiendo de la municipalidad que la reglamentan, según la misma constitución, si no me equivoco, la mayor propuesta sería que las juntas vicinas acá tengan más autonomía, donde las personas se integren como barrio, se desenvuelven idóneamente en la buena enseñanza familiar, y sean estos organismos que fiscalicen a las municipalidades, para que las municipalidades tengan un buen desarrollo de los recursos, y demás recursos que pueden proveer a la misma familia, pues no, a menos esa es la idea que yo, a futuro me gustaría que se dé, y como una pregunta que, de luchar contra la delincuencia, que azota al rincón de la sociedad. Bueno, tu título es, La delincuencia como síntoma social del deterioro del Estado de Derecho. Sí, y te refiero a varios puntos. Yo quisiera centrarme en tu título, que es la principal idea de tu ponencia. Dime, tú dices, La delincuencia como síntoma social del deterioro del Estado de Derecho. Primero, dime cuáles son las características, de un Estado para que sea Estado de Derecho. Primero. Y la segunda pregunta es, ¿cómo la delincuencia deteriora ese Estado de Derecho, de acuerdo a las características que tú mismo darías en la primera pregunta? Bueno, gracias. Sigo, la segunda pregunta, ¿cómo la delincuencia deteriora el Estado de Derecho? Bueno, básicamente, como ya vengo exponiendo, la delincuencia es un síntoma social, un fenómeno que se viene dando desde hace ya un recurso de varios años, muy peligrosamente, porque está enraizado varios factores, no solo del índole familiar, sino de varios índoles, pero básicamente, yo como estudio civil, el tema familiar es también muy importante. Bien, deteriora el Estado de Derecho, porque cuando la delincuencia se va expandiendo, la gente pierde valor en el marco jurídico, no respeta la de hecho de las demás personas, enrumpe la vida de las personas, trasgrede la libertad de los demás. Por lo tanto, ahí el Estado de Derecho, como una sociedad basada en el derecho, en el marco jurídico de las personas, se va deteriorando. Así que, mientras la delincuencia se vaya expandiendo, los derechos, en materia, digamos, de la práctica, se van a ir recortando, por cuanto la, digamos, la enseñanza sistemática, por así decirlo, o la idea de que, de que trasgredir los derechos de los demás es normal, va a ser al final un momento que los derechos no van a tener que a bien la mentira de las personas que piensan así. Si somos una sociedad de estos derechos, tenemos que infundirnos que los derechos están ahí para acompañarnos, protegernos, no ser un obstáculo para el buen desobrimiento de nuestra sociedad. Respecto a la primera pregunta, ese es un tema que creo que al menos, bueno, el título, el título puede haberse cambiado, pero básicamente es el tema de la preguntura y lo que he tratado de responder. Señores miembros del jurado y compañeros todos, mi nombre es Iguima Rojas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. En esta oportunidad, voy a hacer un intento por revalorar la función de la filosofía jurídica dentro de la aplicación de las nuevas perspectivas de la ciencia. Tradicionalmente, nos han formado bajo una concepción positivista a todos, considerando al derecho como un conjunto de normas, para la teoría pura que señala. Cuando hemos afado de esto, hemos incurrido en el just naturalismo, concibiendo el derecho a partir de principios fundamentales, generales y eternos. Posteriormente, hemos recurrido al realismo, siguiendo a Yering y a Sabini, diciendo que el derecho es aquello que los jueces dicen que es en un momento determinado. Sin embargo, a partir de los nuevos descubrimientos neurocientíficos, se pretende afirmar que existe una raíz de base biológica para el derecho, que en el cerebro humano estaría arrojado el derecho, que existirían circuitos cerebrales específicamente encargados de la función jurídica y de la función ética. Pero, ¿hasta qué punto estos postulados pueden rebatir a las concepciones tradicionales? ¿Hasta qué punto tienen validez científica? Y lo más importante, ¿puede y debe la filosofía jurídica cuestionar el empleo de estos avances científicos en la aplicación de la ciencia jurídica? El derecho siempre se ha basado en el principio de libertad y de voluntad, pues sólo se ha impuesto a conductas a las que previamente se ha definido como libre y racional. Sin embargo, la neurociencia viene a cuestionar estas dos cualidades, pues la neurociencia nos dice que los seres humanos estaríamos predestinados genéticamente y biológicamente para cometer determinadas conductas. En la década de los 80, el científico Benjamín Libet, en la Universidad de Chicago, realizó experimentos y él observó a través de imágenes por resonancia magnética y de electroencefalogramas que cuando se ordenaba realizar a personas movimientos corporales, el impulso cerebral que se generaba en los cerebros de ellos se daba con mayor anticipación a que ellos sean conscientes de realizar estos actos. Es por ello que esto generó una pregunta en él. Él se preguntó, ¿los seres humanos somos dueños de nosotros mismos? ¿Quién es dueño de nuestra voluntad? ¿Nuestro cerebro o uno mismo? Frente a esto, surgieron una gran cantidad de investigaciones y de teóricos entre los que encontramos a Terence Shorbat, Joshua Green, Oliver Gurendorf, etc. Quienes nos dicen que la conducta moral de las personas en el cerebro se encargaría precisamente, se encontraría en tres áreas definidas. Nos dicen que el área insular bilateral del cerebro se encarga de regular los procesos emocionales. La corteza prefrontal, dorso lateral, regula los procesos cognitivos de las personas y la corteza cingulada anterior sirve para conectar a estas dos áreas. Bueno, pues estos científicos nos dicen que aquellas personas que tienen mayor actividad cerebral, mayor actividad química y eléctrica en el lado emocional del cerebro, pues tienden a dar respuestas deontológicas a sus conductas. Es decir, actúan en base a parámetros de deber ser. En cambio, aquellas personas que tienen mayor actividad química y eléctrica en el lado racional del cerebro adoptan un razonamiento moral utilitarista. Es decir, que para actuar, para realizar una conducta, la determinan en función del resultado, si el resultado será favorable o no en ellas, para ellos, lo que da lugar a una conducta un poco más fría y calculadora, si se podría decir. Con los avances de la ciencia y en un futuro no muy lejano, no en nuestro país, porque no contamos con tal implementación, pero en otros países, en Europa especialmente, en muy poco tiempo, los científicos van a poder llegar a controlar estas conductas y encontrar medios para incentivar estas funciones del cerebro. Entonces, allí irrumpe la filosofía y se pregunta si los científicos y si la ciencia pudiera implementar un cierto tipo de conductas, ¿qué conductas debe promover un sistema jurídico? ¿Debemos aspirar a una conducta utilitarista que solo busque el bien común para la mayoría o debemos aspirar a una conducta deontológica que busque la justicia? Estos son problemas que solo podrán resueltos por la filosofía y solo podrán ponerse límites al avance de la ciencia a partir de la filosofía jurídica. Bueno, es por ello que me encuentro aquí para revalorizar esta función y agregar que no debemos considerar a estos temas como muy lejanos. Si bien es cierto que no se han implementado completamente en nuestro país, en nuestra sociedad latinoamericana, pero en otros lugares del mundo en unas décadas simplemente esto será algo posible. Ahora, si bien es cierto que por un lado los avances neurocientíficos podrían coadyuvar a resolver problemas de política criminal a través del control de conductas, también es cierto que si estos conocimientos solo se limitan y solo están en manos de grupos de poder determinados que solo velen por intereses propios, pues esto generaría una situación de vulnerabilidad en sectores de la población, especialmente en los sectores más pobres y que cuenten con menos recursos económicos, pues si se implementaran políticas de experimentación científica en seres humanos para controlar sus conductas, pues de todas maneras estos programas solo se implementarían en grupos de personas segregadas cultural o socialmente y se generaría además una situación de discriminación, lo cual vulneraría el principio de dignidad humana tan firmemente esbozado por Immanuel Kant que los seres humanos somos un fin en nosotros mismos y nunca debemos ser considerados como medios, además de esto las prácticas neurocientíficas podrían dar lugar a que algunas personas por medio de ellas aspiren a la formación de seres humanos perfectos, pero solo podrían someterse a estos tratamientos quienes cuenten con mayores recursos económicos para perfeccionar su configuración genética y biológica segregando y discriminando al resto recordemos aquello que nos dice Mario Bunge sin embargo queremos distinguir a la ciencia pura de la ciencia práctica la ciencia pura es solo el descubrimiento de leyes generales y válidas para todos ciencia práctica o tecnología en cambio es el empleo de estos conocimientos en la creación de medios y de instrumentos que si pueden causar daño a la humanidad ciencia pura fue el descubrimiento de la teoría de la relatividad en este caso las leyes de la neurociencia en cambio ciencia práctica fue el empleo de estas teorías de la relatividad en la creación de armas nucleares que si causaron daño a la humanidad en este caso vendría a ser la posible creación de técnicas de control humano y de control genético y biológico es por ello que en mi ensayo yo considero que la filosofía puede cuestionar a la ciencia práctica a la tecnología como se emplea los conocimientos teóricos pero no puede cuestionar a la ciencia pura en sí a la ciencia teórica a la cual solo solo debemos aspirar a darle una validez epistemológica la ciencia puede ser válida objetiva corroborable epistemológicamente pero siempre podrá ser cuestionada por la filosofía a partir de la ética y finalmente agradecer a quienes nos encontramos reunidos en este lugar porque todos los aquí presentes docentes y estudiantes nos encontramos aquí y reconocemos algo aunque no expresa pero sí tácitamente reconocemos que como futuros operadores del derecho concebimos al derecho no solo como una mercancía o una marca que vamos a vender en el futuro nosotros consideramos que el derecho es un medio de cambio y de transformación social y como tal debemos ser capaces de formar y de concebir una concepción filosófica del mundo para a partir de esta concepción determinar cuál debe ser la dirección que debe tomar la ciencia jurídica cuestionar los fundamentos de la ciencia jurídica desde los orígenes de esta muchas gracias tú has mencionado el positivismo el justnaturalismo y el realismo y has hecho una definición también de realismo nosotros hay varios sistemas jurídicos uno de los más grandes sistemas jurídicos es justamente el romano germánico o eurocontinental y el otro es el anglosajón dentro de las dos posiciones el realismo es un sistema jurídico que no está presente en el sistema eurocontinental sin embargo nosotros trasladamos muchos de esas de esas concepciones del realismo que significa básicamente el derecho en acción el derecho dinámico que se transforma y se está protegiendo todos los elementos que la realidad presenta para poder resolver los problemas y es por eso que el juez como tú mismo lo manifiestas el juez es el principal aplicador de ese derecho lo que bueno también has mencionado a Kant y uno de los grandes fundamentos por el cual Keynesen desarrolla el normativismo formal como teoría pura del derecho es justamente basado en Manuel Kant diferente a Hart que se traslada a la filosofía a la sociología analítica entonces lo que lo que quiero preguntarte en este caso es lo siguiente Keynesen ya decía que el derecho es una ciencia separada básicamente de la moral y separada de la de la política entonces lo que tú estás planteando sobre la neurociencia en el derecho ¿hay alguna regulación actual en algún país del mundo en algún órgano internacional que trate de regular estos aspectos de la neurociencia aplicado al derecho? bueno en general en la mayoría de sistemas jurídicos lo que se ponen es límites a la experimentación científica porque es contrario al principio de dignidad y de discriminación de los seres humanos pero una regulación expresa respecto de estos temas aún no existe el gobierno de Estados Unidos ha declarado a esta década como la década de estudio del cerebro incluso dándole mayor énfasis sobre otros temas como los viajes a la luna o a otros planetas que se yo porque se considera que en el cerebro humano estarían escondidos todos los secretos no solo de la humanidad de la evolución sino también nuestra estructura social se considera a través del lenguaje humano en el lenguaje humano por ejemplo podríamos descifrar muchos problemas sociales culturales que atraviesa el ser humano la creación de conceptos de conceptos definiciones teorías es una capacidad que solo tiene el ser humano en comparación a otras especies por eso es que surge mi preocupación y trato de revalorizar la función de la filosofía del derecho porque cuando intentemos regular los problemas que nos plantea la neurociencia tendremos que recurrir a la filosofía solo la filosofía jurídica podrá cuestionar el implemento de estas teorías científicas no a un nivel epistemológico porque la ciencia se comprueba a sí misma a través de sus métodos de comprobación la filosofía podrá cuestionar a la ciencia a partir de la ética la ética no se comprueba científicamente la ética se argumenta con fundamentos se expone se debate como en este lugar es por eso necesaria la implementación de la filosofía jurídica ya que has hablado de un término muy muy tratado en cualquier ambiente has hablado de la dignidad humana que es la dignidad la dignidad humana en términos kantianos es aquello que hace al hombre lo que es es aquello que hace que no podamos vulnerar al ser humano ¿no? ahora modernamente desde el punto de vista jurídico ¿qué sería la dignidad humana? desde el punto de vista jurídico la dignidad es el fundamento de los derechos fundamentales es la base de todo de todo el sistema de protección de derechos fundamentales tanto a nivel sustancial como procesal una definición exacta y concreta de dignidad ha sido esbozada por muchos filósofos y se puede decir mucho teóricamente pero para darle una mayor concreción jurídica diríamos que la dignidad está compuesta por todo el conjunto de derechos fundamentales que asisten al ser humano por el simple hecho de serlo por el simple hecho de serlo es decir sin que quepa dudas ni la menor mínima duda de que todo ser humano es digno aún si tuviera distinta condición social cultural económica o de cualquier clase todo ser humano es digno y es una totalidad nos hablabas puntualmente de que en cierto modo el derecho está impregnado en el chip mental si lo entendemos de esa manera mi pregunta iría en este sentido si el derecho está impregnado en el chip mental y es base del carácter social presuntamente te hago esta pregunta ¿la comunicación es base del carácter social del ser humano o el ser humano es social por sí mismo o como se dice vulgarmente por naturaleza? bueno yo considero que el ser humano bueno el ser humano está sujeto a leyes biológicas no puede ser algo que no se puede dejar de lado el ser humano es forma parte de una especie o sea tiene una cierta predestinación a ser un ser social desde que nace y eso ya se encuentra en las leyes genéticas en la herencia genética el ser humano se dice que es la composición es un algoritmo que se compone de tres elementos herencia genética herencia cultural y las vivencias propias la herencia genética y la herencia cultural pueden ser leyes que tal vez pueden hacer que los seres humanos sean similares en muchas cosas y pueden generar una forma de fatalismo si quisiéramos decir pero las vivencias propias de cada ser humano es lo que hace que cada uno sea único y se distinga de los demás aún teniendo las mismas capacidades todos podemos hablar formamos parte del mismo sistema de lenguaje del mismo sistema de conceptos del mismo sistema cultural de costumbres del mismo sistema político social económico etc pero cada ser humano es único por las vivencias que ha tenido o sea esos hechos que ha pasado eso es lo que hace que cada uno responda a cada a cada hecho de manera distinta y hasta se puede decir impredecible la ciencia puede demostrarnos que los seres humanos estamos sometidos a un fatalismo a un determinismo que hay personas que nacen con una especie de gen criminal que tienen tendencias a cometer actos delictivos pero la ciencia no puede demostrarnos que por el hecho de nacer con ese gen criminal si es que existiera tenemos que condenar a todas esas personas por igual la ciencia no puede demostrar esto porque esto ya no es un criterio epistemológico científico esto es un criterio ético que le corresponde ser debatido y definido a la filosofía del derecho y al derecho a nosotros como juristas como estudiantes como profesores determinar los límites éticos de la base científica muchas gracias buenas tardes miembros del jurado buenas tardes compañeros y público en general a pesar de corto tiempo le quiero tomar la molestia de agradecer a mi madre quien hace exactamente dos meses y 26 días se encarnó y hoy es un ángel que me cuida de la corrupción estamos acostumbrados a la corrupción estamos acostumbrados a que para obtener una concesión a que para obtener un contrato con el Estado se negocia por debajo de la mesa es que estamos tan cegados por el crimen organizado estamos tan cegados por la delincuencia a pie por el arranche de carteras por el coboteo que no nos damos cuenta que la delincuencia empresarial la corrupción empresarial no solamente le roba dinero a todos los peruanos sino también le roba la dignidad a las personas nos roba nuestros derechos el día de hoy versaré mi ponencia sobre el criminal compliance en torno a las medidas de prevención pero que es el criminal compliance el criminal compliance son medidas de corporaciones es una medida corporativa para prevenir identificar y castigar actos que vulneren el ordenamiento jurídico específicamente el código penal para que lo entiendan con un ejemplo vamos a suponer que existe la empresa transporte Pepito una empresa de transporte contrata a su chofer de combi Juanito el chofer de combi este chofer de combi en torno a su labor en torno a su conducción normal el transporte de pasajeros se pasa una luz roja comete una infracción al reglamento de tránsito hasta ahí es el compliance el compliance el criminal compliance va cuando se pasa la luz roja y producto de esto atropella a una persona se producen lesiones graves entonces recapitulando qué haría transporte o qué debería ser transporte Pepito primero prevenir refrescándole la memoria a Juanito se le tiene que refrescar la memoria y decir señor Juanito la empresa no avale estos comportamientos estos comportamientos primero son infracciones civiles y después se vuelven infracciones penales refrescarle la memoria tiene que identificar pero ¿cómo identifica? nos preguntaremos todos todos estamos acostumbrados a ver cosas en las combis si conduce mal llame este número pero nadie llama y es que así se identifica se identifica este mal elemento para sancionarlo y que su conducta no sea reiterativa y se le separa se le sanciona con el despido para no contar con este mal elemento que infringe el reglamento de tránsito que infringe las normas penales sabiendo que es el criminal compliance ahora bien es necesario decir que los actos de corrupción tienen dos elementos primero un cómplice necesario eso quiere decir que hay dos sujetos activos ¿por qué? porque uno será el funcionario público el ente estatal y otro será pues el particular Juanito si es que se pasa la luz roja y lo ve un policía le va a poner una infracción ¿pero qué pasa si le pide dinero? ahí están los elementos el particular Juanito y el estatal Pepito y el estatal de policía así también pues de repente el representante de una empresa minera junto con el fiscalizador medioambiental tenemos los dos agentes y tenemos un segundo elemento el elemento corruptor la dádiva el viajecito con los viáticos pagados para una capacitación elementos de la corrupción para justificar esto debemos preguntarnos ¿la empresa es corrupta? ¿las empresas se crean con un fin ilícito corrupción? sí en algunos casos sí cuando la criminalidad organizada crea empresas de fachada y son para fines ilícitos pero nosotros no hablamos de esas empresas hablamos de las empresas normales hablamos de las empresas que se crean para un fin ilícito claro porque la empresa minera no es creada para contaminar el ambiente es creada para extraer el mineral la empresa de transporte no es creada para atropellar a personas bueno en algunos casos sí no, Orión es creada para transportar a personas es en el camino que se transversan las cosas que se complican y se cometen actos de corrupción la empresa como persona jurídica debe lavarse la cara debe implementar el criminal compliance anticorrupción para prevenir estos actos ahora bien pero porque es importante también un criminal compliance en materia de corrupción señores en el mundo se mueven 10 mil millones de dólares 10 mil millones de dólares solamente en corrupción podríamos hacer un banco mundial podríamos acabar con el hambre del mundo esto representa el 10% de capital mundial eso quiere decir que cuando uno ve un capital que dice que es de 100 soles en realidad está haciendo 110 porque 10 soles es para arreglar con cualquier persona del estado en política internacional nosotros sabemos pues el típico ejemplo Estados Unidos pide a todos los países que respeten los derechos humanos pero ellos no lo respetan así mismo sucede en este caso Estados Unidos a las empresas que quieren entrar si es que la hay quieren entrar a su país piden que tengan implementado un criminal compliance en materia de corrupción existe un conjunto de países que es la OCDE donde el Perú es miembro observador es los países ricos del mundo que exigen al Perú para que sea miembro pleno implementar una ley anticorrupción el mundo lo pide una ley anticorrupción y exigir que todas las empresas tengan implementado un criminal compliance anticorrupción ¿existe criminal compliance en el Perú? sí, existe existe criminal compliance nosotros vamos abrimos la página del CAM que es la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y nos damos cuenta que diferentes gremios han firmado pues códigos de ética anticorrupción pero estos no son eficaces son letras muertas son tinta vacía y es ahí donde se centra mi tema ¿cómo hacer pues que un criminal compliance sea eficaz? no sea letra muerta no sea vacío primero debe de haber una correcta selección de personal no solamente personal eficaz personal idóneo que no tenga tendencias criminales sino también personas que no estén vinculadas ¿cómo es esto? la práctica nos dice claro contratan un nuevo gerente de obras pero casualmente este gerente de obras ha sido exfiscalizador del municipio donde quieren construir su proyecto más grande claro es completamente legal pero qué contradicción ¿no? ahí por lo menos vas a tener información privilegiada y si es que no vas a aceptarlas como se dice también se te necesita como segundo punto una constante capacitación porque hay que prevenir hay que decirle señor nosotros no avalamos los actos de corrupción nosotros no avalamos que usted vulvere el ordenamiento jurídico pero también hay que ponerlos en los casos y enseñarles cómo actuar claro porque Pepito al pasarse la luz roja y al venir un policía él no quiere ser corrupto pero el policía le pide dinero hay que ponerle en ese caso y hay que enseñarle cómo actuar porque va a estar contra el espalda de la pared hay que enseñarle y tienes que tener las reglas claras esta va a ser una constante que explicaré más adelante otro tercer punto es importante muy importante el principio de publicidad todos todos los actores del juego tienen que saber que mi empresa tiene un criminal compliance en materia de corrupción ¿por qué? porque así también van a formarse de las medidas de denuncia van a saber a qué teléfono hay que llamar van a saber a dónde hay que acudir y van a saber si se va a sancionar por eso que también tenemos que tener las reglas claras y la publicidad que nosotros hagamos de nuestro criminal compliance y anticorrupción tiene que tener las reglas claras y ahora vamos a las reglas claras claro tienen que aclararse las sanciones y esto es completamente legal en el decreto legislativo 003 así como en la ley 728 se estipula que una causa de despido justificado es violar el reglamento interno de trabajo pero también se tiene que respetar el debido procedimiento se tiene que plantear una investigación se tiene que poner en observación esta persona y esto tiene que estar normado dentro del código de ética dentro del código de trabajo tienen que tenerse las reglas claras también se tiene que poner como quinto punto un consejo de cumplimiento un consejo de cumplimiento que sea permanente exclusivo que no obedezca jerarquías y que sea independiente e incorruptible que es lo que pasa en la praxis claro se dio una sanción y se sortean tres gerentes ya ustedes van a hacer el consejo de cumplimiento momentáneo y ustedes van a sancionar eso no hay imparcialidad eso es lo que pasa en la praxis yo no estoy inventando nada todos lo vemos todos los días también se tiene que seleccionar a los proveedores correctamente ¿por qué? porque pasa el caso Nike claro Nike que dice oye nosotros no tenemos trabajo infantil pero mis proveedores sí oye ellos responderán por eso claro porque tú no eres la empresa la selección de proveedores tienen que tener un programa de cumplimiento estipulado dentro de su código de ética y no tienen que tener antecedentes de corrupción pues claro ¿de qué le vale? claro la empresa proveedora tiene un programa de crimen de complicio anticorrupción pero sin embargo tiene antecedentes de corrupción de ser corrupto así mismo tienen que haber cláusulas anticorrupción en todos los contratos ya hablamos de proveedores pero también tiene que ver con terceros y con clientes con clientes tiene que haber un compromiso un compromiso de denuncia si el cliente es testigo en un acto de corrupción se compromete firmado a denunciarlo así también y para terminar el punto 8 tiene que haber una lista negra una lista negra para no tratar con estas empresas esto no lo he inventado yo que el Banco Mundial ha implementado una lista negra donde tiene actualmente más de 300 empresas corruptas y lo dicen y lo publican en internet con nombre y apellido señores estas empresas son corruptas yo no trabajo con ello estos son corruptos eso se debe implementar estos 8 puntos tienen que ser consistentes si no existe uno no hay crimen al complicio de corrupción ¿de qué vale que yo tenga mis normas de cumplimiento si es que no existe un consejo sancionador? ¿de qué vale que yo tenga mis reglas de cumplimiento si no existen las listas rey y las listas negras? ahora bien claro qué bonito las 8 reglas que plantea Víctor anticorrupción pero echa la ley echa la trampa analicemos las problemáticas primero la falta de una ley anticorrupción claro porque mi empresa RGAMSAC va a implementar su criminal compliance siendo una empresa corporativa pero la competencia no y va a reducir sus costos y va es más me va a ganar a mí porque va a coginar la competencia y va a ganar las concesiones entonces se tiene que equiparar el nivel el Estado tiene la responsabilidad de implementar una ley anticorrupción y hacer que las empresas tengan un criminal compliance anticorrupción y es más supervisar que estas sean eficaces no basta con que todo el mundo tenga el criminal complejo anticorrupción el poder judicial existen casos con los dedos de aplicación a consecuencias jurídicas accesorias es la sanción penal a las personas jurídicas claro no estamos hablando del derecho a hombros a jona no estamos hablando del derecho español donde si existe responsabilidad penal de la persona jurídica estamos hablando de las consecuencias accesorias a mí no me parece que la persona jurídica tenga pues pueda accionar tenga el derecho de acción o tenga la culpabilidad pero si existen las consecuencias accesorias en España justamente este año se ha implementado pues lo que se llama la extinción la excusa o la rebaja de la pena a las empresas que tengan un criminal compliance esto termina siendo contradictorio ¿no? lo que llama la doctrina el creative compliance ordénese pero no se cumpla porque si me van me van a extinguir de la pena teniendo yo un criminal compliance mejor soy corrupto y tengo mi criminal compliance adecuado ¿no? para terminar se ha demostrado que el Estado no es eficiente ni eficaz combatiendo la corrupción es penestero de los particulares hacerle frente y luchar para ello la delincuencia la corrupción ha sido tolerada por mucho tiempo señores es tiempo de perseguirle sancionarla quiero cerrar solamente con esto es fácil criticar el desorden de la ciudad pero nuestros cuartos los tenemos completamente desordenados es fácil criticar el robo pero le sacamos diez solcitos de la billetera del padre es fácil criticar la corrupción pero lo primero que hace mi papá cuando lo pone el policía es sacar diez soldes empecemos por uno mismo señores demos el ejemplo muchas gracias bueno interesante la interesante las medidas de prevención contra la corrupción y bueno has hecho una comparación una vez comparativo con otros países sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas si bien es cierto nosotros no regulamos una responsabilidad penal de esa naturaleza lo que quería preguntarte es dentro de dentro de una regulación de nuestro código penal como nosotros podríamos redactar el delito que que prevenga las medidas de prevención contra la corrupción o sea como serían las frases de la regulación lo que pasa es que no va a ser una ley penal en sí va a ser una ley de gestión empresarial el criminal compliance son medidas de gestión empresarial justamente para prevenir identificar y sancionar actos de corrupción dentro de la certeza ¿cuál es la ventaja? las corporaciones no tienen principio de territorialidad puede su consejo de cumplimiento una empresa que tiene su sucursal en Lima mandarlo a Brasil sin necesidad de pedir una ayuda judicial internacional o sin necesidad de violar el principio de territorialidad y hacer que este acto de corrupción no se impone en otras palabras lo que tú estás manifestando que se necesita complementar a través de leyes especiales que regulen el funcionamiento de las empresas en este sentido entonces nosotros nuestra regulación penal para poder sancionar a las empresas que infrinjan esta legislación especial que nosotros tenemos ¿sería suficiente la regulación penal que tenemos en la actualidad de los delitos o hay que incorporar alguna otra medida alguna otra regulación especial porque la regulación especial ya te entiende ¿no? como decir que si tú no cumples esto vas a cometer determinados conductas delictivas entonces la pregunta ¿es suficiente la regulación que hay del código penal si es que se aprueba una ley especial para regular estas medidas de prevención contra la corrupción? bueno ahí vamos a entrepesar un debate sin fin voy a dar mi opinión mi humilde opinión para mí sí es suficiente existe el actuar en lugar de otro que es pues la característica especial que tiene en algunos delitos la persona adjudica se traslade a la persona individual al ser humano para poder pues castigar unir a este ser humano y que existen las consecuencias accesorias para mí es suficiente claro en ordenamientos como España en el ordenamiento anglosajón en general que está ganando terreno justamente en esto empezamos disputas sin fin primero autoridad y participación si es que él es el imputa ya me contestaste la pregunta gracias listo gracias bueno muy buenas tardes al honorable jurado que presente a los compañeros tanto de los distintos departamentos que nos han visitado por este primer congreso nacional de estudiantes de derecho mi tema es un tema muy trascendental hoy en día en la cual yo me he basado básicamente en el tema de la reparación civil en la necesidad de establecer criterios para cuantificar la reparación civil en los delitos contra la administración pública yo he tocado la figura de peculado peculado odioso subsumido en el artículo 388 en la cual creo y he visto los últimos casos que se está dando hoy en día en los delitos de la administración pública que el titular del actor civil y el que representa al estado como ente agraviado es la procuradoria pública anticorrupción el decreto supremo 017 del 2008 que representa el decreto legislativo 1068 que vela por el sistema jurídico de defensa del estado y que a la misma vez está en el artículo 47 de la constitución política que la defensa jurídica del estado está a cargo de los procuradores nacionales o de los procuradores públicos anticorrupción pero el juez al momento de ver o tipificar este tipo de delitos por el tema de peculado de uso en el caso de Beto Torres el tribunal constitucional trabajó bajo la asistencia ¿cuánto de dinero se perdió allí? si bien en el tipo de daño vemos los daños patrimoniales y el daño extra patrimonial la procuraduría se apersona una vez formalizada la investigación preparatoria como actor civil pero dice tu pretensión como actor civil ¿cómo lo fundamentas? ¿cuánto ha ganado el estado y cuánto ha perdido el estado? en este caso si tú representas y velas por la seguridad jurídica del estado ¿cuánto es tu patrimonio si tú representas al estado? porque el juez desconoce del hecho el juez es un neófito el fiscal es el persecutor del delito pero una vez apersonada a la procuraduría como actor civil se deja de lado como actor civil y los procuradores no están preparados por eso es que el daño patrimonial por el delito de peculado de uso quizás se utilizan tres camionetas por decir esas tres camionetas son destinadas para el servicio de serenazgo que es el servicio de seguridad ciudadana esas tres camionetas el fin es velar por la seguridad en este caso el servicio de serenazgo y esas tres camionetas son utilizadas por el alcalde el alcalde lo utiliza ¿para qué? para movilizarlo a sus hijos al colegio para movilizarlo a su señora a su centro de trabajo quizás ¿quién paga? la municipalidad ¿qué dice una vez tipificado este delito? tipificado en el caso 88 peculado de uso ¿cuánto es el resarcimiento que da o que solicita la procuraduría? muy bien ¿cuánto he gastado las camionetas? las tres camionetas 250 mil dólares que costó en dos meses en términos vulgares se le sacó la mugre a la camioneta es inservible esa camioneta esas tres camionetas es inservible ¿quién ha perdido? ha perdido el Estado y esa desconfianza ese daño extra patrimonial que figura una desconfianza a la sociedad punto número punto número dos que la municipalidad asume un ingreso por el tema de los impuestos o el tema de los tributos la gente hay una desconfianza ya no va a querer pagar ¿por qué? porque se ha generado el juez que dice muy bien tú como procurador tú no me has especificado cuánto es el monto de la reparación civil si hay 150 mil dólares como patrimonio yo te doy 5 mil soles de reparación civil ¿ustedes creen que el resarcimiento del daño está acorde la reparación civil? a mi parecer no lo es por eso es que se genera una desconfianza entonces con mi artículo lo que quiero yo dar a entender es que las procuradurías anticorrupción no están preparadas para ello el acuerdo plenario 04 del 2012 dice que a veces hay también una disyuntiva una pelea entre sí donde puedan participar varias procuradurías el acuerdo plenario 04 del 2012 dice que al existir más de dos procuradurías el sistema jurídico de defensa del estado regido por el decreto supremo 017 del 2008 dice que la especializada prevalecerá por el resto de procuradurías por en este caso el distrito judicial de la Mayeca existe la procuraduría anticorrupción hay procuradurías en el gobierno regional hay procuradurías en las municipalidades pero la competente es la especializada punto número 2 del artículo es a donde pertenecen las procuradurías especializadas pertenecen al ministerio de justicia y el ministerio de justicia a donde pertenece al poder ejecutivo es decir que este estas instituciones son cargos políticos quien elige a los procuradores el ministerio de justicia es decir que el poder ejecutivo elige a los procuradores entonces no hay una escuela de procuradores que debe haber una escuela de procuradores con su propio reglamento con su propia ley y que sea autónoma porque si es un cargo político cambia de gobierno como en el caso hace varios días atrás se lo destituyó a la doctora Julia Príncipe después de 12 años de procurador en lavado de activos ¿por qué? por solicitar en este caso la intervención para que se investigue a la esposa del jefe de estado entonces como el jefe de estado es el que preside el ejecutivo muy bien destituyalo a la doctora porque está investigando a mi señora es un cargo político ¿cuánto pierde el estado? ¿cuánto ha recuperado el estado por el tema de las reparaciones civiles? hasta el momento no ha recuperado absolutamente nada es por eso es que el decoro de la institución es manchado y la gente que dice muy bien yo no voy a pagar mis impuestos yo no voy a pagar mis tributos ¿por qué? porque el alcalde lo roba porque el funcionario lo roba el artículo 139 dice que el funcionario servidor tiene que trabajar eficaz y eficientemente para el decoro de la administración pública ¿por qué? porque la obligación del funcionario es servir no ser servido la población te da esa potestad para que tú puedas administrar los caudales del estado ¿y qué es el estado? en la sociedad política y jurídicamente organizada es decir somos todos nosotros el aparato estatal está para hacer en este caso lo que la ciudadanía y lo que las leyes regido por los parámetros lo estipulan es decir no voy a ir más allá de lo que la ley no lo dice ni tampoco no voy a ir menos de lo que la ley lo prohíbe es decir que la administración pública depende del funcionario y del servidor es decir hay una subordinación contra ello pero el estado está para proteger a la sociedad en general entonces el tema de las reparaciones civiles como el acuerdo plenario 05 del 2011 donde dice los criterios para poder cuantificar la reparación civil el juez penal tanto de investigación preparatoria como unipersonales no lo califica de una manera coherente ¿por qué? porque no es explicado de una manera fehaciente en la audiencia al instaurarse la investigación preparatoria cuando las procuradurías intervienen como actor civil no fundamenta sus pretensiones solamente dicen muy bien se ha gastado 150 mil dólares muy bien yo a ver unos 15 mil soles de reparación civil esos 15 mil soles en el momento de la audiencia se reduce y pueden llegar hasta 5 mil soles y la pena cuatro años muy bien cuatro años 5 mil soles de reparación civil estamos de acuerdo con la imputación ¿cuánto ha perdido el estado con ello? entonces el tema de la reparación civil creo que debe haber criterios uniformes y que el acuerdo plenario 05 de los mil 11 debe ser modificado a la misma vez que deben existir una escuela de procuradores con autonomía funcional y que no dependa del ejecutivo esa ha sido mi participación señora mi procuradora bien mi estimado entendemos que los diversos puntos de vista que usted puede adoptar al momento del trabajo en estos momentos en su condición de estudiante pueden ser tomados o interpretados de acuerdo a la posición o parte procesal en un juicio entendemos que su posición es crítica más o menos viéndolo desde un contexto externo casi de un ciudadano bien ¿cuál sería su posición si usted fuera por ejemplo escuchaba las críticas hacia la procuraduría ¿cuál sería su posición como tal? por ejemplo usted conoce una situación de defensa al Estado dice por ejemplo que en un juicio por ejemplo de uso de un vehículo un vehículo que se ha utilizado por ejemplo de serenazgo para transportar a personas por ejemplo ¿cuál sería su análisis en ese contexto? ¿cuál sería para usted la regulación justa? no sé si lo puede graficar como un ejemplo nos va a servir mucho para su evaluación bueno doctor anteriormente señalé el tema de peculado de uso que en este caso es el utilizar los vehículos que pertenecen a la institución para fines propios o en este caso de terceros en el delito de peculado de uso por decir le puse el ejemplo de tres camionetas tres camionetas están valorizadas en 50 mil dólares cada camioneta si yo estuviese en el lugar de la procuraduría que represento al estado como ente agraviado me persona una vez formalizada la investigación preparatoria solicito en este caso ser actor civil mi pretensión mi daño patrimonial vendría a ser esos 150 mil dólares punto número uno el daño en este caso que el daño vendría a ser el lucro cesante el daño moral y el daño emergente el daño patrimonial 1.150 mil dólares el lucro cesante en este caso vendría a ser íntimamente ese tipo de cantidad el daño emergente ¿cuánto dejó de prestar la institución por el mal usar estos vehículos punto número uno esos vehículos estaban destinados para el serenazgo esos miembros del serenazgo que vendrían a ser tres choferes quien los paga vendría a ser la institución pero esos choferes yo no los estoy pagando para el servicio del serenazgo sino para que movilice a mi señora movilice a mis hijos el fin no es el primigenio el fin es el secundario es decir movilizar a mis hijos pero la institución dice yo le estoy pagando para que maneje las camionetas para el servicio de serenazgo punto número tres los miembros de serenazgo ¿dónde se están movilizando? quizás no, están parados en la municipalidad porque no hay movilidad entonces ¿cuánto deja de percibir la institución por ello? eso se tiene que especificar en la audiencia no se especifica otra cosa el daño extra patrimonial aparte perdón aparte del daño moral en el daño moral que no es cuantificable en dinero porque ¿cuánto cuesta la honra la imagen de la institución? frente al estado el estado dice la imagen de la institución cuesta 150 mil dólares pruébalo no lo puede probar porque ¿cuánto vale la municipalidad en este caso la municipalidad de Chiclayo? es incalculable en dinero entonces podríamos decir por el daño moral muy bien esos 150 mil dólares por el daño por mi daño patrimonial yo lo puedo decir por el daño por el lucro cesante por el daño emergente una cuantificación en dinero porque ¿cuánto dejó de percibir en este caso la institución por mal usar esos vehículos? y el daño moral en este caso ¿cuánto cuesta la imagen de la institución? ¿qué es lo que se dejó de percibir por ese ilícito penal? y el daño y a la misma vez que el daño extra patrimonial está por quizás te genera una baja recaudación de impuestos porque la municipalidad acá no recibe el canon minero sino recibe por el tema de tributos el tema de impuestos hay una desconfianza en la sociedad hay un incumplimiento quizás de la normatividad municipal porque la población dice yo conozco de ley orgánica de municipalidades ajústate al presupuesto porque eso te dice que tú tienes que pagar tributos, impuestos tasas o contribuciones no, ¿yo por qué lo voy a pagar? si está utilizándose las camionetas lo está utilizando para movilizarlo su señor entonces eso tiene que especificarse al momento de la audiencia de la audiencia de la audiencia Gracias.